...a causa de los siguientes hechos. Ella siempre me cuenta que la relación de estos dos hermanos, son únicos hermanos, fue bastante violenta. En algún momento cuando eran pequeños, tuvieron una riña y el hermano le dio un machetazo causándole una increíble cicatriz en su brazo. Eventualmente crecen, se reconcilian. El hermano está aquí en Estados Unidos y ella estaba en México con sus dos hijos, su esposo. Él le dice, vente para acá, acá hay trabajo, oportunidad, van a salir adelante. Ellos vienen. La esposa de él tiene algún problema de depresión, algo tiene, porque no ha podido tener familia. Ha perdido cuatro embarazos. Y con quien hace el click, el vínculo de conversación y comunicación con el tema, es con el esposo de Cintia. Se ponen a hablar y hacen como una amistad. El tema es que en algún momento, él le provee a ella drogas, porque ella estaba deprimida y para sentirse mejor. Que cuando la esposa se entera, le dice, no hagas eso, te me vas de aquí, eso no puede ser, está mal porque tienen dos hijos, etc. Pero llegó una ocasión donde el esposo llega a la casa y se encuentra al cuñado, al esposo de su hermana, con su esposa, los dos endrogados, le cayó a batazo, él pierde un ojo a consecuencia, y ahora está preso por tráfico de drogas. Bueno, doctor, yo lo que veo aquí es exigir una orden de alejamiento para esta mujer que es mi hermana, pero como si no lo fuera. Estoy pidiendo la orden porque me está acosando a cada rato, me está acosando a cosas y que quiere que yo le entregue esa cantidad de dinero. Que para su esposo que está preso, que para mantenerse ellos, o sea, ¿por qué le voy a pagar yo 100 mil dólares a ella? Si me querías pagar 50 mil para darte a mi hijo. ¿Es cierto que le querías comprar al hijo por 50 mil? En ningún momento le quise comprar a su hijo. Eran cuatro de familia ellos, iban a ser cinco, no tenían ni un trabajo estable, no se podían mantener. Yo solo quería darle la mejor vida a esa criatura. Y le dije a ella. ¿Tú querías adoptar a tu sobrino? Sí, doctora, nosotros no podemos tener hijos. ¿Y por qué me ofreció dinero? ¿Por qué no ofreció dinero si lo querías adoptar? No, en ningún momento te ofrecié dinero para eso. En ningún momento te ofrecié dinero para eso. Para ayudarte. Para ayudarte, para ayudarte a tu hijo, para eso es mentira, dile la verdad, dile la verdad, eso es mentira, doctora. ¿Qué pasó en este caso específicamente? Entrando a la casa, luego te da el aroma de marihuana en la casa. Camino hacia la sala y encuentro a mi cuñado con mi esposa fumando marihuana de una paipa que tiene como agua y ahí estaban fumando los dos con unas mangueras. Le dicen un bomba, algo así. Entonces yo llego, los encuentro, le empiezo a reclamar, él se levanta, cuando él se levanta del sillón, no nomás está fumando marihuana, tiene un, como le diré, un bulto así que cae al suelo de cocaína. Entonces me empieza a gritar que se la regrese, que se la regrese. Le dije, yo le voy a hablar a las autoridades porque esto ya fue mucho. Estás en mi casa. Le dije muchas veces que no te quiero aquí, sigues aquí. O sea, esto ya es el colmo. Entonces yo voy a agarrar el teléfono y él empieza a caminar de frente donde estoy yo. Cuando él empieza a caminar frente, estoy yo y yo me voy a poner atrás. Y con eso tarde le da un batazo. Yo volteo y miro que está un bate, está un bate en el lado de la ventana. Yo lo levanto el bate y lo hice swing, pero cuando yo lo hice swing, no era para pegarle, era para que se quedara atrás. Pero cuando yo, el momento que yo hago swing al bate, él se brinca para enfrente. Entonces ya venía con fuerza. O sea, él quería evitar que tú llamaras a la policía. Siempre se hacía la víctima, doctora. Siempre se hacía la víctima. O sea, que fue algo accidental, algo... Pues no fue muy accidental porque como quiera me dieron asalto agravado, doctora. El juez que me corrió el caso me dio asalto agravado. ¿Y a qué te condenaron? Me dieron libertad a... Probation. 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 ¿Te dieron cuántos años de probatoria? Tres años de probatoria. ¿Te dieron tres años de probatoria? Ok, ok. Pero eso fue sacarte el ojo al hombre. ¿Tu esposa dónde está ahora? Mi esposa, yo la interné en un centro de rehabilitación. ¿Está loca? No está loca. ¿Ve? ¿Ve? ¿No está loca? Está adicta. Mi esposa está adicta. Yo la interné en un centro de rehabilitación y ella se está rehabilitando ahorita en estos momentos. Le cayó la boca. Ahora, como dice, que ella está enferma por mi culpa. No está enferma por mi culpa, doctora. La metió la rehabilitación para caerse la boca. Un momento. No saben los problemas de la familia. Mi esposa tiene un problema en el útero que cuando se embaraza, a los dos, tres meses, el niño se le viene. Y por eso le dio coraje ver a mi esposo en su casa. ¿Ve cómo está? Los celos le ganan. Los celos le ganan. Y entonces, ¿ve? Ok. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo un testigo. Vamos a pasar al castigo del demandado. Yo entiendo la situación. Créeme que la entiende. Siempre se hace la víctima con esa cara. Tú le habías advertido varias veces. Varias veces le habías advertido al cuñado. Sí, fueron varias veces. Ok. Pero la esposa le seguía hablando. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jorge. Ok. Yo soy pastor de una pequeña iglesia llamada Los Pasos de Jesús. Ok. Ya volvemos, Jorge. Voy a hacer un corto receso. Y a la vuelta me das tu declaración. ¿Tú burlas de la iglesia? Ok. Regresamos enseguida. Él le abrió las puertas al diablo. La pandemia, doctora, humana, está en un centro de rehabilitación por culpa de él. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos. Yo entregué mi vida a Dios. Yo entregué mi vida a Dios y he cambiado. Eres un lobo. Todos tenemos una segunda. ¿Qué ha sucedido?